¿Y David? Sí. Vamos a ver. Ya hemos hecho el límite del cociente de dos polinomios. Hemos visto que si arriba queda un número y abajo queda cero, da más o menos infinito y hay que hacer lo que hemos hecho. Pero puede ocurrir... Si arriba, abajo, da cero, quiere decir que cero, o sea, uno es raíz de los dos polinomios. Entonces lo que hay que hacer es factorizar y simplificar. Factoriza. Simplifica, tasa y te queda... X más 1, 1 más 1, 2. ¿Vale? Pues ya está. Ya puede hacer todos los límites que es el numérico. Mire. Esto es esto. Un momento. Esto es esto. Del 9 al... Del 9 al 15 puede hacer. ¿Sabes? ¿Pero el que 9? Del ejercicio 9 al 15. Ah, me tengo que ir a mi casa hasta noche. Pero si luego no lo miras. Bueno. Y tengo una semana con los milios. Bueno. El 1. Yo cuando tú me hagas los comentarios yo te los corría. Ya está. Porque si no me lo haces. El 1 esto. No esperara que yo haga más que tú, ¿no? ¿Por qué no se lleve? Lo que no lo haces. ¿Por qué no se lleve? No. No. Gracias.